Sergio Gagliani y Terra lograron superar el récord Guinness tras 47 horas y 10 minutos de transmisión en vivo ininterrumpida. Sergio tuvo que despedirse de todas las personas que lo siguieron y apoyaron por casi dos días seguidos. Muy a pesar de su voluntad por continuar al frente del reto Terra, los médicos le indicaron reposo. Sin embargo, logró sobrepasar por 11 horas el anterior récord mundial. Un miércoles, cuando el reloj marcaba a las 9 y 30 de la noche, el carismático actor celebró a lo grande el haber llegado al récord mundial de 36 horas y a partir de ese momento empezó a superarlo. Señores, hemos pasado el récord Guinness. El conductor del reto Terra, junto a todo el equipo de producción, armaron una pequeña fiesta para festejar la proeza que no solo podría colocar a Terra y a Sergio dentro del libro Guinness, sino también a todo el Perú. Y después dice que yo soy el loco. ¡Gracias! 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 ¡Com fineré! No estamos enаниah morphos... ¡Gracias!